Como comunicadora social siempre se ve uno en la responsabilidad de llevar la información, del acontecimiento, de lo que está pasando. Hoy, desde mi casa, habla la persona, la mamá, la emprendedora, que obviamente también tiene familia, que está preocupada por lo que está pasando, pero con una analogía y una reflexión viene la pregunta de cómo hacer tu propio papel higiénico. Y esta analogía es más como invitando a todos a que seamos proactivos, a que tal vez en un momento donde la economía se va a ver muy afectada, donde obviamente estamos en cuatro paredes, por decirlo así, es el mejor momento para nosotros usar nuestra creatividad. Nos da un poco risa y acudo a pensar en el papel higiénico porque ha sido una de las cosas que más se ha agotado y entonces entramos en un pánico y estamos viendo las noticias y sencillamente eso lo único que está haciendo es absorber toda la mejor energía que tenemos porque hemos escuchado historias de crisis en el mundo, pero que también hemos escuchado personas que surgen y salen adelante de estas crisis. Hoy te invito a pensar proactivamente, a que tú seas el creador de tu propio papel higiénico. Una vez piensas en eso, tu enfoque empieza a cambiar y entiendes que hay muchas cosas que podemos realizar desde tu casa. Si tú tienes un negocio online, sácale provecho. Si tú tienes amigos que tienen negocios online, cómprales a esos amigos. O qué es lo que tú tienes tú para hacer en vez de desgastarnos un poco, enfocándonos en lo malo y que a veces le decimos a nuestros niños, sean creativos para que no estén frente a un computador porque nosotros no empezamos siendo creativos y haciendo la diferencia para que este momento de la vida no lo conozcamos como algo solo trágico, sino también que lo conozcamos como el mayor, la mayor época de surgimiento, de creatividad y que una vez más los latinos y las personas mostremos nuestra gran, gran capacidad. Así que yo te invito a que de unas a llevar algo positivo, a ser creativo, a ser historia.